Popa ven pa'ca Pop, 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 pop Popa ven pa'ca Pop, 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 pop Ven pa'ca Eh, sexy popa Pop, 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 pop Que te voy a coger Eh, sexy popa Pop, pop, pop Popa ven pa'ca Noche de salida y de ilusión De al final se convirtió De salida y desilusión, pop, pop Me arrimo a rubio, calvo o moreno Me dice que eres más pesa Que falete en un llame menor Es el baile fin del curso Nadie me saca a bailar Y aquí estoy yo aburrida Me encuentro yo más sola Y nada más en Etiopía Noche de salida y de ilusión De al final se convirtió De salida y desilusión Voy a saltar a bailar Eso no me lo ha dicho nadie Si soy fea, ¿qué pasa? Que nunca han visto Una cara como la mía Y ustedes dirán La vida Que vivo a mi vida Fea Me dice la gente Que yo no soy fea Yo no soy fea Soy diferente Fea Me dice la gente Que yo no soy fea Yo no soy fea Soy lo siguiente Cuando me mayo mi madre Ya le digo la enfermera Aquí tiene la copia Tuna Atenir con la soltera Y es que cuando yo nací Mi madre sin miramiento Si me llega a ver la cara Me treme medio Otra vez la entro Fea Me dice la gente Que yo no soy fea Yo no soy fea Soy diferente Fea Me dice la gente Que yo no soy fea Yo no soy fea Soy lo siguiente A un curso de modelo Y aquí que fui a apuntarme A mí apuntamos a fea Pero lo duro que ya pasaste Yo dicen que soy mona Vaya, yo será tan bocado Y cuando se dan la vuelta Me dicen mona, mona, mona Nada más que te he fatarrado Fea Me dice la gente Que yo no soy fea Yo no soy fea Soy diferente Fea No decirme lo más Que yo no soy fea 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vámonos, ¿está bien? ¿Nada? ¡Vámonos, eh! ¡Apáselo bien! ¡Nuevo! ¡Vámonos, eh! Mi hermano y su pareja son virgen Y ya lo van a hacer Pero se han comprado un libro Porque es la primera vez Cincuenta sombras de ley Porque es la primera vez Y se pusieron los botachos Pero eso no es la primera vez Ella se puso a cabana Y rompieron la silla Y se montó en los altos La travió, partió la puerta Y la domesilla Partió un lavabo La traga mucha Y es que la noche Fue tan salvaje Y es que cambia Lo del libro Por otro libro De mi covaje Porque me llamo Macarena Lo que me santo En las puñas Yo me llamo con una rapa Y me canta cuando me gritan ¡Macarena! ¡Y guapa! 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 a la camarera de Masur cuando tú eres fresco la mente es yo voy a preñar después ¿la cocina? es que tiene desarrotos para... para coger una teta y apretarle las otras ¡Vamos, buen arte! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos arriba! A la fuente del deseo dice mi madre que vaya en España y cuando me vio la fuente le dieron dos arqueadas Tengo una carita que su peso no lo vale y así anda desde sala saca el Tobis quiero comprender con un novio lo que sale ¡Vamos! Voy a coger a la tinta y yo voy a la bruja Lola para que me encuentre todo sobre mi futuro a la que miera dice que ya no es su bola ¡Hola! ¡Hola! ¡Bruja Lola! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Bruja Lola! ¡Bruja Lola! ¡Adiós! ¡Bruja Lola! 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 Y yo lo pego tras de la puerta y llevo ya cuatro años Aquí está mirada la madrina con su maña y su bondad Ella va y no va para mi voluntad Me echa a los borridos y acaba su cena Me echa a los borridos y acaba su cena Me echa a los borridos y no resuelve el problema Y levanta la varita y la herida Y me echa a los niños de amor y el más buena Sigo cayendo la cara de la Carmen de Bailena A los borridos y los bebés y jefes de la mafia mandal Han cogido el fracante al caopi Una buena morterada y entre mucho más Pismapismapismap Han brincao a la chocidad En resumen, piquitín, piquitón, atropotón Han brincao a la chocidad Y la poli, dragadrán a la chocidad Y a los borridos y activamente Pero la guardia civil Los mil millones y un carrito Tanta que no le habrá pagado ¡Peliquito! 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 ¡Ay, Peliquito! Desde chica siempre quise ir a la tele porque de siempre salí yo que si sale en la tele ¡Los novios te sueñen! El primer cacín que yo hice, hombre, mujer y viceversa Y como yo soy tan fea, no me cogieron de viceversa Otra vez que a mí me cogieron pa' que tú veas de mala pata Que me hicieron un relojaje pa' el pelo y por pata Y yo fui el cambio de familia en la casa de un taleguido Se quedó de que va pa' allá y ha cambiado el domicilio Y por último me llamaron para el del cambio radical Me metieron el matillaje y de esta forma Dios llama ¡Peliquito! 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 Cuatro pintores, rayonistas y un perito Licenciadora y mucho yeso Los papalatas, un palacio de congreso Ni alato a la cara pa' que lo entienda ¡Peliquito! 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 ¡Peliquito Y la cena era yo, me metieron en un pelo, y un negro le dijo a otro en una quina, yo a esa no me la pongo que tiene que tener muchas pilas. Pero antes de terminar, de guardar mi disfraz, porque el tiempo no para, digo el porqué de esta cara con esa mirada de niña marina. Que yo me vencí de Macarena, que nació con la condena de sentirse despreciar, pero me encontré a una niña buena con un corazón y un alma como una cadena. Que yo conocí a una chiquilla, tanto que es tan sencilla que no vida compleja, y por eso yo la piropeo, que me atrapan con la y gritan, Macarena. ¡Guapa! 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 Que yo que salga el porfebrero su canteche, y digo pero tienen todo su derecho a carnaval, yo voy que el mundo en la quina, y con trabajo y con moraje. Callón de Roma, no, 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 que para eso he luchado, por eso, reventando la luchera. Y si alguien insulta a un amigo, se ríe de sus notas, no permitiré que le dicen sus cosas. Dejá a dar un paso, hombre, pa' enseñar a que respete, a un amigo de chilecota. ¡Guapa! 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 ¡Suscríbete!